Mera quien, mera quien, mera quien llega, cosa buena El negro calde sin problema, ve De nuevo nos hemos visto, no me trates de leito Porque hoy no me visitas, si me necesitas, yo te necesito Sé que también quieres comerme, pero sin comprometerte Entonces estamos claro, baby, hablando claro, real hasta la muerte Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se por la cara Ella mata con los outfits, ella es mi nati y yo es su rapfic Nos juntamos ayer que en over, yo veo la misma, busqué en la Rage Rover A veces me confunde, no estamos nubios, pero soy quien se lo hunde Darte odio por su ex y le pregunten, ellos somos el verdadero junte Y solo quiere jangueo, bellaqueo y fumateo A los haters le saca el dedo, cero gardeo No soltero y quiere jangueo, bellaqueo y fumateo Tu cuerpo pide perreo, cero gardeo Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborrachar Perrear sin sudar, no le creo, con gano el doble a y el tego Original criminal guayoteo, bellaqueo sí o sí, sin pero Ella está afectada al espacio, de la dieta y el fucking gimnasio Salta el medio, muchacho, abre paso, la motina por el techo, hazme caso Dice ella, si prendo y no paso, en mi pato y dinero, bella, que ella fue de sábado Y odio a la movie, déjala hasta la muerte, ay, luli Cero Gardeo Si después ya no hay arregla y aneteza, era una santa y ahora es una diableza Par de cerveza y tequila en la cabeza, ve que a los sábados y domingo se confiesa Solo quiere jangueo, bellaqueo y fumeteo A los aires le saca el dedo, cero gardeo Y solo quiere jangueo, bellaqueo y fumeteo Tu cuerpo pide perreo, cero gardeo, ua, ua Salió temprano jangueo pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano jangueo pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborrachar Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Cero Gardeo Cero Gardeo Maná Gaby Music Barra Yampo Rony Mime Q Salió temprano jangueo Yampo Cosa buena, cosa buena